Y lo peor de todo, yo lo leí ayer, a menos que lo desmienta, Delcy, compañera ministra de Comunicación e Información, a menos que lo desmienta el gobernador Henry Falcón, dio unas declaraciones muy peligrosas, a menos que las desmienta, digo yo, porque yo busqué, cuando vi las declaraciones, yo busqué la fuente y no conseguí nada distinto de lo publicado. El gobernador Henry Falcón ayer dijo, el nuevo gobierno que viene debe comenzar la reinstitucionalización del país. Que yo sepa, aquí las elecciones presidenciales están fijadas para diciembre de 2018. Ahora en diciembre de este año, hay elecciones para alcaldes y concejales. Que yo sepa, no tengo pensado traicionar al pueblo y renunciar a la presidencia. Señor Henry Falcón, o es que usted sabe algo que yo no sé, o es que usted sabe algo que no sabe el pueblo de Venezuela. ¿A qué nuevo gobierno nacional se refiere usted? Al de la encopetada de los apellidos que dice ser la presidenta de una supuesta junta de transición. Henry Falcón, diga usted Henry Falcón, yo le doy 24 horas para que lo aclare. Si no, yo voy a pedir acciones de la fiscalía por estas declaraciones temerarias que van contra la constitución y el mandato legítimo que el pueblo me dio contra el gobernador Henry Falcón. Que responda por sus declaraciones. Gracias. Gracias.